¡Tobole, bichis gonfis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos gonfitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy, mis queridos gonfitones, vamos a hablar acerca de unas preguntas y va bien, bueno, acerca de unos comentarios y también acerca del video del día de ayer así es chicos, y pues bueno, ya como ustedes saben el día de ayer subió ya sea bien lo que es un video hablando de cuánta vida le quedaba ya sea bien a Rock Company obviamente como todo siempre pasa pues bueno, obviamente hay gente que no está de acuerdo con lo que yo opino y obviamente hay mucha gente que sí está de acuerdo aunque la verdad es de que hubo un comentario que la verdad me sorprendió muchísimo y también de alguna manera me encantó ese comentario pero pues bueno, obviamente no estaba como que al 100% de acuerdo con este mismo así es de que, pues bueno vamos a comenzar señores y primeramente lo que quiero tocar es sobre unas preguntas o yo me imagino que algunas personas en este caso, por ejemplo la gente que está suscrita nuevos a mi canal me refiero a la gente nueva que va llegando que estuvo, pues bueno obviamente que no, más bien que no ha visto aquel video en el cual, pues bueno no tanto aquel video sino que no estuvo en la encuesta que había yo puesto anteriormente y bueno, ya lo sé se han de estar preguntando de qué tipo de encuesta que cuándo fue eso pues bueno, más o menos tiene como aproximadamente si no es que dos semanas o un poquito más había puesto ya sea bien lo que era una encuesta de que, pues bueno obviamente de que querían que subiera ya sea bien lo que era más contenido al canal obviamente sin dejar a un lado lo que era Raw Company que a pesar de que el juego pues bueno, la verdad es que no está muy bien del todo sin embargo, pues bueno obviamente no quita que lo vaya a dejar de jugar y eso lo comenté súper clarísimo en esa encuesta entonces, obviamente yo entiendo que hay mucha gente que posiblemente no ha de haber visto lo que es esa encuesta y pues bueno obviamente pues ahorita que ya precisamente subí un video mencionando todo lo que yo no estaba que si yo no estaba en de acuerdo o que más bien estaba en desacuerdo con todo lo que estaban haciendo entonces así como que pues bueno estoy 100% seguro que hubo varios por ahí que se empezaron a preguntar si realmente iba a seguir subiendo el juego de Raw Company o de plano o de plano ya no lo iba a subir y esto se dio la confusión más que nada por el día de ayer que subí un video de Rainbow Six así es pues resulta chicos que no no voy a dejar de subir Raw Company lo que pasa es de que en esa encuesta me habían comentado que por qué no por qué no adoptaba lo que era el más o menos el sistema de este Soki que pues bueno ya sabemos que Soki pues bueno ya tiene años años chicos tiene subiendo Call of Duty y pues bueno obviamente según ellos bueno los que me comentaron ahí en su momento me habían dicho que Soki subía cada fin de semana subía un juego distinto aunque la verdad yo las pocas veces que he visto videos en fin de semana yo siempre veo que sube Call of Duty o Warzone o sube Call of Duty móvil entonces entonces pues bueno pero de aún así aún así dije bueno no es mala idea toda la semana los pocos videos que pueda subir de Raw Company subirlos obviamente y los fines de semana subir algo variado ya sea bien entre lo que es Apex Legends y Rainbow Six a menos que me encontrara otro juego que me llamara también la atención pues lo estaría subiendo en un fin de semana así de que pues bueno para aquellos que tenían aquella duda de que si ya iba a dejar de jugar Raw Company e iba a dejar de subir contenido de Raw Company no señores no voy a dejar de subir videos de Raw Company porque al final es un videojuego donde le he metido dinero donde me la he pasado también muy bien y que pues bueno precisamente como lo dije el día de ayer gracias a ese juego el canal creció bastante entonces una cosa es que dio mi opinión acerca de lo que yo no estoy de acuerdo y otra muy distinta en que ya no lo siga subiendo obviamente todos sabemos que siempre hay una mala racha donde nos harta el maldito juego y ya no queremos jugarlo y ya no queremos porque están haciendo las cosas mal y todo ese rollo pero sin embargo pues es un juego que tampoco no es como que lo dejemos de jugar o lo deje de subir en todo caso entonces pues bueno realmente chicos no voy a dejar de subir Raw Company voy a seguir jugando a mi la verdad chicos yo por mucho que le tire yo por mucho que le tire tierra al juego de Raw Company a mi nunca nunca se me ha olvidado señores que el juego está en beta ok a mi nunca se me ha olvidado que está en beta sin embargo eso no justifica las decisiones que toman dentro de lo que es el juego de acuerdo una cosa es que el juego esté en beta que tenga errores obviamente que tenga algunos glitches que algunas veces pues obviamente los servidores van mal pero obviamente el hecho de que el juego esté en beta no quiere decir que se tengan que justificar con las decisiones que tomen ya no voy a hablar sobre el tema de lo que están regalando de las skins porque también leí un comentario en el cual decían que yo seguía con lo mismo del tema de lo que era las skins en este caso entonces realmente no es que siga con el tema de las skins sino simplemente que hablé de todo en general de lo que iba mal en el juego realmente hasta la fecha yo no he tenido alguna buena noticia de que pues bueno se hayan mejorado servidores de que hayan de alguna manera pues como se dice que hayan remunerado a la gente que ha gastado el dinero dentro del juego y que pues bueno realmente les hemos regalado dinero este comentario que les comento chicos era un comentario que de hecho lo fijé en ese video porque me comentaba bueno esta persona me decía o ahí en el comentario puso que pues bueno cada vez que él compraba lo que eran los R dólares lo hacía como un apoyo a los creadores del videojuego y que pues bueno que por lo menos el juego estaba muy bien y todo este rollo yo no estuve o sea me gustó el comentario la verdad me gustó mucho el comentario y pues bueno de hecho me gustó tanto que hasta lo fijé ahí como un comentario fijo para que todo el mundo lo leyera pero obviamente tampoco no es que estuviera al 100% de acuerdo porque al final el hecho de que querramos apoyar en este caso pues a los desarrolladores del juego no quiere decir que también les vamos a estar regalando dinero digo de alguna forma es una por otra a mí no me están pagando por promocionar su juego están de acuerdo a mí no me están pagando por promocionar su juego pero bueno ya no vamos a hablar de ese tema ese tema ya está en ese video ahora sobre lo que les comentaba del video variado ya sea bien en fin de semana no sé si ya lo comenté pero bueno en esa encuesta que yo había puesto anteriormente me había comentado que por qué no subía los fines de semana algo variado entonces dije que sí por qué no y por eso es que de repente los fines de semana en este caso sábado y domingo trato de subir ya sea bien algo diferente por lo menos un Rainbow Six o por lo menos un Apex Legends sinceramente para serles muy francos a mí no me gusta jugar el CSGO porque la verdad soy malísimo y por lo menos en estos juegos también soy malísimo pero sé cómo se juegan sé por dónde tengo que ir sé cómo manejar las armas sé quiénes son los mejores operadores en cuestión de Rainbow Six y cuáles son así como que una que otra arma que está buena en Apex Legends entonces si yo voy y me meto a CSGO pues obviamente le voy a echar a perder la partida a otros jugadores entonces realmente por eso es que no juego CSGO chicos entonces es como volver a empezar otra vez desde cero con un juego en donde ya todo mundo va súper avanzado pero bueno entonces sobre eso chicos este pues bueno obviamente como les comentaba obviamente pues no no voy a dejar de jugar el Raw Company de todas maneras lo voy a seguir subiendo yo entiendo que el juego sigue en beta obviamente pero pues bueno como vuelvo a repetir no justifica precisamente las decisiones que han venido tomando que otra cosa también iba a comentarles que lo dije al principio y que ya no me acuerdo déjenme pongo a pensar ok ahora que recuerdo también había un comentario que precisamente estábamos hablando de que pues bueno según ya me había enganchado muchísimo con lo que era precisamente lo de la bronca de que estaban regalando las skins y es que realmente no es que me enganche en ese tema sino que simplemente de alguna manera yo creo que a nadie le gustaría regalar su dinero por ejemplo no estoy hablando o pongamos un ejemplo que no es precisamente del videojuego suponiendo que tú agarras vas y te compras unos tenis que te costaron tres mil pesos o que te costaron más de cien dólares y el wey de la tienda un día nada más por tener más gente o más clientela va y regala los tenis que a ti te costaron más de cien dólares y eso los regala a varias personas nada más por hacer algún tipo no sé ahí de algún tipo de juego de que treme la tanga de tu mamá y el que primero que me traiga la tanga de su mamá le regalo los tenis y van y un chingo y van regalan la tanga de su mamá y les regalan los tenis entonces creo que de esa manera tampoco va a estar así como que muy divertido vale y también en ese caso yo también puedo decirte uy este compa ya se enganchó con lo de los tenis pues es que no es que te enganches con lo de los tenis es que simplemente es dinero que acabas de regalarle al señor de la tienda por haber comprado unos tenis que te costaron 100 dólares y que al final los tomó los terminó regalando solo porque les regalaron la tanga de tu mamá perdón perdón no no de tu mamá no no así no era así no era que al final terminaron regalando la tanga de su mamá eso es la frase correcta entonces pues bueno realmente no es que me enganche en ese tipo de temas simplemente como un comentario ahí mismo también lo puso que pues bueno resulta que pues bueno la gente que no se queja es porque al fin y al cabo le vale madre el juego simplemente lo juega unos cuantos días y allá al otro día pues bueno ya vuelve a jugar otra cosa porque el juego ya va del nabo y la gente que realmente nos quejamos es porque realmente nos interesa el juego es porque realmente nos gusta el juego y entonces pues obviamente lo que queremos es un servicio mejor digo por lo menos creo que estamos comprando les estamos dando nuestro dinero para tener un mejor juego sin embargo pues bueno vuelvo a lo mismo la verdad es de que la gente de Jaires pues a lo mejor no nos toma mucho en cuenta a la gente de habla hispana y siempre como siempre va a ser y como siempre va a pasar y traspase los años siempre va a ser lo mismo siempre le van a tomar en cuenta a la gente de habla inglesa que pues bueno obviamente de alguna manera pues pueden ahí por lo menos comunicarse entonces alguna vez salió una convocatoria donde solicitaban alguna persona de cada una de las lenguas por así decirlo o de algún continente entonces por ejemplo buscaban un representante de Estados Unidos o de habla inglesa un representante de Latinoamérica y un representante de Suramérica y no sé qué tanto rollo pero el primer objetivo y el primer requisito para que pudieras pasar a la segunda fase era que hablaras ingles entonces realmente como está ese rollo señores entonces para que vean que no son cosas que yo me invento o sea son cosas que realmente ellos ponen ahí que si no hablas ingles es que no me interesa lo que tú opines si no hablas ingles no me interesa así de simple señores entonces pues bueno ese es ese es la ese es la el comentario o ese es el video que quería subir aclarando obviamente chicos que no voy a dejar de jugar Rock Company no voy a dejar de subir Rock Company voy a seguir haciendo directos de Rock Company esta semana no he hecho directos porque pues bueno la verdad es de que no quiero dejar caer el canal al contrario quiero que crezca más y si dejo de subir videos o si nada más estoy subiendo videos ahí de vez en cuando pues obviamente no funciona entonces por eso es que luego de repente prefiero mejor ponerme a grabar traerles contenido al canal que ponerme a hacer directos realmente donde pues bueno realmente si somos ya últimamente ya somos más personitas ahí en Twitch y se los agradezco muchísimo pero pues bueno de alguna manera también es así como que como se llama de alguna manera es así como que prefiero darle prioridad al canal de YouTube para poder crecer y llegar a mi meta y después ya después de eso entonces ya dedicarle más tiempo a lo que es el Twitch porque una vez que ya llegaste a una determinada meta en YouTube pues ya la gente solita va a ir a Twitch y el contenido que yo suba al canal de YouTube pues bueno obviamente lo va a ver la gente que no está en mis streams ¿de acuerdo? entonces pues bueno chicos los dejo con el resto de la partidita así es que queda partida todavía quería nada más aclarar esto y así es de que voy a seguir jugando Rock Company no lo voy a abandonar yo no me voy a bajar del barco por lo menos todavía no ahorita así es de que pues bueno de eso no pueden no tienen que estar preocupadas voy a seguir subiendo información de la poca que se vaya filtrando y yo pueda subir así de que pues bueno chicos nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo gameplay videito directito besito en su nalga derecha para todos ya saben mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team chavit 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 chavit